Música Hey que más chicos si señores estamos acá como pueden ver en el fondo con los Sims 4 si señores La verdad pues que me notan como contentico no pero es que si este juego la verdad que a mi me gusta Me lo he bajado y pues vamos a ver un poquito tarde no pero vamos a ver Presentación de crear el Sim si señores Vamos este video es informativo además les comento que también me he bajado Smite Un juego que hasta el momento pues lo estoy entendiendo todo eso Estoy mirando como se puede jugar si alguno sabe pues me puede comentar en la página mía O ahí debajo del video porque la verdad pues trae muchas cosas en el juego Smite Y pues es complicadito jugar entenderlo hasta el momento no llevo mucho con el juego He mirado algunas cosas y bueno empecemos Hombre si señores hombre Niñez La verdad no se si adolescencia o aquí juventud no yo creo que acá es como lo mas Si porque vejez no A ver forma de andar Andar alegre vamos a verlo Uy no eso parece como una gay Una gay no han visto una otra gay Andar garboso vamos a ver bueno ese al menos mas pasable no mas pasable No este este femenino ahí si yo ya iba bueno andar Ese ya sea un poquito mas Este parece a Faustino Asprilla No que andar vigoroso Ese de pronto de pronto es vigoroso o este 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 vamos a dejar ese Bueno por acá Clara Clara que Que es eso A ver a ver a ver Elige una inspiración Seleccionar Aspiración Que podemos Que podemos Que podemos Que podemos Que podemos Hacer Eh por dios Vamos a agarrar Deporte Vamos a agarrar deporte Bueno Rasgo adicional Tusin ha sido un rasgo adicional A ver Rasgo Los rasgos definen el comportamiento Y los deseos de Tusin Haz clean el botón Si si A ver Donde Donde le puedo Poner tu nombre a Tusin Va a ver si Ay que yo lo quiero arreglar La Osea El no le puede arreglar La apariencia Que soy Noob Mantén pulsado Y mueve el ratón A ver Ya 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 Que noob Vamos a ponerle ese por aquí A ver como se No 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 me gusta Vamos a ver este De vestir Tan poquito Vamos a bajar por acá Uy este Este se ve Si si me Hasta el momento A ver A ver A ver A ver Hubiera uno verde Aunque se Bueno Vamos a dejarle Espere Vamos a dejarle por acá A ver Vamos a mirar Última pasadita Última pasadita 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 No Ninguno me convence Bueno Uy este Vamos a ver Aunque este También se ve Pero White No 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 Ay Dios Que indecisión Uy este por acá Yo creo que vamos a terminarle Poniendo el más feo No A ver A ver A ver Chisquito Chisquito Mmm 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 ¿Cuál? Por Dios Por Dios Vamos Vamos a dejarle ese A ver No 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 O sea por favor Ah No Que he hecho yo Un pantalón Así Que me guste Que me Trame A ver A ver Este por aquí Vamos a ver Ya Y aquí Ahora si Nos venimos Para acá Rápidamente Camiseta Con Mangas Eh De pronto Esta sin Mangas A ver No Se ve muy feo Se ve muy feo El muñeco Ay Por favor Que Esta Vamos a dejarle esta La más fea No le dije Accesorio Vamos a ver Que le podemos poner Al nuestro muñequín Hola Me llamo Me llamo A ver Vamos a ponerle Mi nombre Y nuestro Apellido Flores Si señores Ahí está Francisco Flores Se llama Nuestro muñequín A ver Accesorio Rápidamente Bueno Este anillo Bueno Esta manilla Ya la tiene Medias El pelo También se lo quiero Cambiar Porque así Se ve muy O sea No le he cambiado Nada a la cara Bueno Uy Jugar No A ver Zapatines Y zapatones Termino de ponerle Uy Le dejamos este Mentiras No mentiras A poco A ver Por aquí Esto me llaman Atención Aunque no creo Que combinen También 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 Estos también Me llaman Atención Me traman Aquí como decimos A ver Uy Uy Unos botines Pero no creo Que no No combinan Como tanto Y estos conejitos Que tal No mentiras Chisco A ver Dejémosle esto Hasta el momento Yo creo que Pues Voy a volver Más adelante Cuando termine De hacerme Un muñequito Porque aquí Me va a demorar Un buen ratote Mientras pues A lo arreglo A mi gusto Y eso Entonces ya nos vemos Más adelante Chiquillos Bueno chicos Ya estamos de vuelta Aquí Esto es de diario Normalmente Vamos a mirar Por aquí Formal Va a ser así De deporte Así Para dormir Aquí pueden ver No es tan combinativo Pero ahí lo vamos a dejar Y de fiesta Pues nos vamos a ir así Un poco Payasines Payasones Pero Para llamarla Atracción Nos cae bien A ver Ya personalidad Ya Todo eso Ya Si ahí está Y bueno Vamos a darle Jugar Vamos a mirar Por aquí Antes Tu 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 Miramos Por aquí Y Bueno Le vamos a dar Jugar Flores Todo listo Para guardar Esta unidad En tu biblioteca Y empezar a jugar Larinetes Y seamos Súper lindos Súper Ah Bueno 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 Es que La verdad Que ese juego A mi me agrada Súper muchísimo Y la verdad Pues pienso hacer Un estilo de historia O novela En esta serie Y pues además Que le voy a traer Más variedad Al canal Y todo eso Bueno Tu si necesitas Un lugar Para vivir En el mundo Te mostraré Un varios hogares Perfectos Si La casa Que elijas Te ofrecerá Actividades Y vecinos Únicos Dale Bueno Vamos a señalar Por aquí No te puedes Permitir Por aquí Puedes Permitir Isolar O sea Vivirían Acá Al lado De esas casotas Por este lado Vamos a ver Debes elegir A ver ¿Por qué lado? No sé No sé Uy Sí Mire Los indios Pueden vivir Sí Ya sé No sé No sé No sé No sé Yo creo que Aquí Yo creo que Aquí Yo creo que Ahí vamos a darle Bueno Bueno ya Hemos comprado Chaval Y bueno Sí señores A ver Me acomodo Eso por aquí Que ya vamos a empezar Vamos a jugar un ratito Y todo eso Y pues lo subiré al canal Y espero que a ustedes Les empiece a gustar Y también participen Me digan Chisco Quiero que haga esto Eh Un estilo así También me pueden ayudar Super muchísimo Que eso me vendría Bien a mí ¿No? Vamos a esperar La verdad pues Se demoró bastante La descarga ¿No? Tengo que bajarle La música más Porque no sé A qué me tire Copyright Al canal ¿No? Tomar el control Hay muchísimas opciones Nuevas en los 5.4 Sí Explícalas Tenemos que Repasar lo básico Eh Yo creo que Vamos a adelantar esto Chiquillo ya Volvemos ya Ya vuelvo Voy a hacer todo eso De tutorial Para que ustedes No lo cansen Porque yo creo que Ustedes ya han visto eso ¿No? Todo es que Qué pena con otro corte Pero ya volvemos Más adelante Bueno chicos Ya estamos Otra vez de vuelta Y pues Eh Lo que yo creo Pues es que Este es nuestro terreno ¿No? Vamos a observar Ahí pueden ver Estamos al lado De 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 un Rito por ahí Y pues A ver Básicas De Construcción A ver A ver Modo Construcción Siguiente Siguiente Yo ahorita Lo que quiero es Construir El marco De mi casa Lo antes posible ¿No? A ver A ver A ver Sí Camas Camas Sí Quítate De ahí Quítate Sí 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 Puedes Comprar Muebles Sí Ya Chor Por favor Aquí Sí 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 Hombre Ya Ok Ok Habitaciones Básicas O sea O sea Ya está Para agarrar Pero yo quiero Construir la mía Desde cero O sea Mire Todo esto Es lo que podemos Construir ¿No? Qué estoy haciendo Qué estoy haciendo Qué estoy haciendo A ver Vamos a seguir Vamos a señalar Acá Ay Dios Qué Qué Otra Nunchada Otra Nunchada Ay Por favor Por favor A ver Simétricamente Ya Mire Veinte Veinte ¿No? Ocho Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eh Yo creo Que estaba Estaba Mejor así ¿No? O sea Mire Tres Cuatro Cinco Seis Por aquí Por aquí La voy a hacer Y la verdad Pues Como ustedes Saben Pues Esto es Super Teyoso Lo primero ¿No? Pero vamos a quitar Esto otra vez Vamos a hacerlo Originalmente Vamos a hacerlo Hasta por Aquí Yo no sé Si me quedaría Super igual A ver Quedó como Más largo Esto No Si quedó Más largo Vamos a quitarlo No sé Si quitar Otra Y otra Por aquí Por ahí Va bien ¿No? A ver Vamos a seguir Haciendo La horma De nuestra Casilla Pues que Hasta el momento La voy a hacer Así Simple 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 por acá No me acuerdo En que lado Era que me decía Allá Sin paredes Ahí está Faltando Faltando Una Unita Ahí Si señores Pues la verdad Que como les estaba comentando Lo primero Es super Teriosísimo ¿No? A ver Vamos a hacer Por acá Si 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 Hombre Si si O sea Ya Ya Hello Después de un año Yo no sé Yo tenía pensado Por acá Vamos a quitar Esto por aquí A ver Ponemos esto acá Y a ver Si me deja Eso Se ve Super Guay Si señores Vamos a darle Que Sin paredes Vamos a ver Oh Eso Así 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 Y Y Y Vamos a cortar Por aquí La verdad Que pues Como les he comentado Poco a poco Pues Iré Pensar Iré Inventando A ver Vamos a Mirar Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí O sea Chisco Ah Pues poco a poco Iré Inventando La novelita O sea Va a ser Una Pelicutota Vamos a ver Subida al segundo piso Y si no tenemos Vista con paredes A ver Como se ve Como Vamos formando A ver Por aquí Está Super bien Por aquí No sé Que otra Orma Será Cuanto tenemos No hemos gastado Absolutamente Nada de dinero A ver Y no sé Que otra Figura Hacer Para que no Quede Como tan La casa Para que no Quede Tan Como tan O sea Esto aquí Vamos a perder Como Como les digo Vamos a perder Como Tantico Tantico Tierra ¿No? Tierra Sí Pero yo creo Que le va a dar Otra formita A la casa Que se va a ver Mejor ¿No? Aquí Quitamos Ahí Esa Vaina ¿Cuál? ¿Cuál es la mitad? Vamos a ver No La verdad Que no me Acostumbo A ver Mire La mitad Es por esta Vamos a ver Por esta Derechito No faltó Unito 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 ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ver Si me sale Bien Y por este Completitico Acá O O O O O O O O O Ponemos Ahí Ponemos Acá Hay que tener En cuenta Esto Que va Hasta Acá ¿No? Hasta Ahí Sí Señores Son dos ¿No? Un dos Y son Son dos También ¿Sí? Tres Tres Ahí están Pusemos Acá Y Pah A ver Y acá Pues pienso Una para allá Una para allá No No me dejó No me dejó Oh Bueno Eso lo arreglaré Un pelín más adelante Vamos a ver Cómo se ve Ahí está Ahí está Ahí está Tomando forma La casita Tip 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 Vamos a ver Puertas ¿Qué puerta Podemos poner Para nuestra Entrada La verdad Pues ¿Dónde la puedo Poner? Debe colocarse Una pared Ah Ok 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 Perdón Perdón O sea Pun Aquí Y Pun Allá Aunque Vamos a ver Vamos a ver Se me vino algo a la mente Yo creo que necesita Techo como estaba diciendo Aunque espere Volvemos aquí Volvemos acá Vamos a cerrar Así está ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Ya Y vamos a ver Si ahora Si me deja Colocar la puerta ¿Cuál? ¿Cuál Queremos? Yo creo que Esta Ahora Sí Ya Tenemos por aquí Esta parte No sé Qué más Hacer Esto me ha quedado Como Aunque yo creo Que voy a dejar Hasta por aquí A ver Vamos a salir De construir Y vamos a enfocar Nuestro muñequito Nuestro muñequito Ahí está Mire Él está ahí Con su Con su Celular Pedacitos Y señores Pidiendo ahí Con las jevitas Y bueno Yo creo que Vamos a dejar Hasta acá Ahí les voy a mostrar La norma De mi casa Que pues hasta el momento No es que la vaya a dejar así Poco a poco Le vamos a ir metiendo Cositas Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y Cada vez Pues pienso Mejorar Mejorar Y Les traigo Una historia Para esta serie Los sims ¿No? Y bueno chicos Nos vemos en la próxima Chao Loh 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 Gracias por ver el video.